Hola que tal, nosotros somos el equipo de los hermanos Bernal, Región Latinoamérica y vamos a presentar el evento número 7, mi nombre es José Bernal, Maximiliano Bernal La medida de la caja para los Hellstein Push-ups 24 pulgadas 1 24 36 de ancho Ponlo aquí Acá vente Desde el cero 36 Y 24 La altura de La altura de Max Extensión, acércate Aquí está la marca 3 pulgadas 3 pulgadas hacia abajo Y mi marca Aquí está 3 pulgadas hacia abajo Aquí dice la línea de cada quien, Maximiliano Bernal, José Bernal De este lado Barra de 20 kilos Discos de 45 Un par de 2.5 Uno es un par de 5 libras Uno es un par de 10 libras Un par de 25 Y otro par de 15 Lo mismo de aquel lado Tres, dos, uno ¡Vámonos! Cinco Seca долларов Seca Amén diez Das Dos Tres Dos Cinco Seca 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 Tres Seca 30 segundos 53, 53, 54 un minuto más un minuto a raíz, a raíz no te preocupes tanto por contarlas no te preocupes tanto por contarlas ahorita las contamos tú dale, tú dale échale 45 segundos bien eso bien eso levantamos los talones eso bien un minuto con 30 30 segundos max 15 segundos max bien 5 4 3 2 1 tiempo eso fue el rep entonces descanso lo que se ha hecho es tuyo para que no se vea un minuto una ¿Cuánto quedan? Markele con 15 No, que no se, que no, no dejes de... ¿Cuánto quedan? ¿Empecé a jugar todo antes? Sí Ay, ¿cuál era? Un minuto 30 segundos Echale cabrón 30 segundos amigo ¿Pueden agarrar la cuerda? No Espérate que los retos me pueden agarrar la cuerda A Rexel ¿Listo? No las cuento güey, ni te preocupes Te tienen como 15 segundos Ahorita las contamos Yo te las voy contando A ver, cuéntate de 10 en 10 15 segundos Dime tres personas Sí Tres, dos, uno, ya Tres, dos, uno, ya Tres, uno, ya Tres, uno, ya Tres, uno, ya 60 60 80 1 minuto 106 Chula, chula Pronte S'ha acabat el 6, verdad? Sí 30 segundos 30 60 60 15 segundos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 2 1 6 minutos 405 405 primer peso aquí si en cuanto se caen los 10 yo empiezo y es va a ser al revés y empiezo aquí aquí y ahí ya cada dos cada dos cada dos o sea descanso dos minutos descanso dos dos minutos descanso dos y se acaba te queda uno veinte sin que se pare este ajá no no sigue sigue corriendo todo el video ya no le voy a parar no te vas a venir para acá ahorita para el video a ver hasta para acá si acá que se vea más al usado que se vea toda la barra hasta para acá donde estoy yo ahí mero un minuto más aquí las tiene que empezar a los 8 ¿no? a los 8 30 segundos ¿cuánto hablar? 15 10 3 2 1 chale chale decidido 4 4 45 4 45 ¿Son dos minutos? ¿Son dos minutos? Si 8 minutos Te queda 1.15 Un minuto En cuanto le acabes le quitas los 2 Trabajas en 4.05 30 segundos Cuatro cuarenta y cinco Todavía no es Cuatro, cuatro, cero, cinco Chale ¿Cuánto queda? Quince segundos ¿Para el once? Sí Ya métete, cinco segundos Pero hasta el doce Ah, sí, dos minutos, sí Once ¿Cuánto es eso? Cuatro treinta y cinco ¿Dónde? Cuatro treinta y cinco ¿Cuánto son cuatro? ¿Cuánto tiempo queda? Veinte segundos ¿Cuánto, güey? Pon el dos punto cinco ¿Vinte segundos para el doce? No, güey, no se pasa ¿El dos punto cinco? Y el cinco ¿Quedan mil segundos? Diez diez ¿Qué te díso? ¿ecchio ¿Cuánto queda? 30 segundos para el 13 Mira, ven Un minuto y medio Vas a hacer los Aquí está el tape Y hay una línea en caso de que se caga el tape ¿Salió pelada el mío, güey? A mí no me pasa tampoco ni madre Recibe, prefiero que le casen el tape ¿Cuántos goles hicieron? ¿Quizá más? Solo quizás No creo ¿Del 14 al 16, eh? ¿Cuánto queda? ¿Todo llegado? 30 segundos ¿Y hamsters cuántos? No, pero si yo no te los conté, güey ¿Cuánto queda? 20 5 4 3 2 1 Échale 10 10 19 20 30 40 40 50 50 60 60 70 90 90 90 90 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 6 5 6 5 6 6 5 6 7 6 7 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 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 10 10 12 11 11 12 12 13 12 13 15 15 15 1 minuto Si la vamos a hacer aquí ahorita o no wey? Si o no? Me acabo esto Cuantos? 40 segundos Lo wey ya tendría que haber empezado Que va? 30 segundos 15 segundos 15 segundos 15 segundos 5 4 3 2 1 1 2 1 2 3 5 10 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 3 1 2 8 1 minuto Vamos wey 9 30 52 32 Sube el talon wey Sube el talon wey Estoy haciendo esto Sube el talon 32 32 Sube el talon wey 32 4 30 30 segundos 5 6 7 Bájate wey, bájate, bájate, bájate 8 9 15 15 segundos 40 40 40 40 10 5 4 3 2 1 Bien, bien ¿Cuánto es aquí? 4 2 Perfecto Aprende dos veces Aprende dos veces 2